Yo sé que para ti esto yo entero no está de moda Pero si quieres fingirte bien por mí aunque sé que me lloras Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba Estoy cansado de esta situación Pido te voy a mentir que me va bien Te lo dejo lo culo, lo trago, la gira, lo cero Me lo pasaste en mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien Te lo dejo lo culo, lo trago, la gira, lo cero Me lo pasaste en mente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no he pedido que a tus brazos te lo volvería Y que podrás estar con nosotros Si quieres lo mía Porque si no nosotros, ¿por qué nos pasaría? Que no eres lo que querías Que no eres lo que querías Porque te mentiría pero no voy a hacerte un resto Que te extraño, que te amo y que te pienso Como un poco ya miré a los muertos Y ahora solo quiero estar No te vi cuando sé que no es así Y me buscas hasta en tu vida Yo solo contraría lo que querías Alguien serio y tranquilo Que caro se viste Que te sentí al lugar Y que nunca fuiste Que caro, tu santo, cuando te trite Como a mí me lo...